Good morning mis barretas que no es que no están, espero que todos estén bien hoy 21 de septiembre del 2021 Son las 10 con 48 de la mañana, así es que todavía son good morning Y les cuento muchachas que tenía un friego que no les grababa porque mucho trabajo gracias a Dios muchachas, mucho trabajo Y pues ahorita andaba barriendo aquí y le digo a la valeria, ¿por qué no ando grabando? Y lo me dice, ¿por qué no andas grabando? Se me olvida mucho yo de agarrar la cámara, ay no, esta vida, esta vida loca, loca, loca Y pues ahorita lo que he hecho pues es martes ahora, así es que trabajé pues a domingo y lunes La semana pasada tuve overtime, esta semana gracias a Dios no tengo Así es que ya andamos haciendo los últimos arreglos para nuestro viaje muchachas A estas niñas tengo como dos semanas diciéndoles que hagan la maleta y no la han hecho Y ya estamos a martes y van a andar el mero día ahí corriendo Así es que ahora muchachas vamos a hacer un video de haciendo maletas No, haz mi maleta conmigo Vuelvo así Que sí hice la valeria Está en clase la valeria, miren y la estoy interrumpiendo aquí que bárbaro Vamos a saludar a la queen muchachas Espérenme tantito porque tengo que agarrar a la fiera esta Ah, andaba afuera la queen fumando Fui y llevó mi mamá a la Ángela a la escuela ahora Porque yo fui, les cuento, ay es que han pasado muchas cosas El Esteban se le fregó su carro Se le empezó a calentar, entonces ahora lo tuvo que llevar al dealer para que chequen a ver qué ondas Pues resulta y resalta que como anda descarriado el hombre Me ando usando mi carro, porque pues él se tiene que ir todos los días Y él me estuvo llevando al trabajo Es una de que tuve por este, todo esto, todo lo otro Y así El caso es que ayer llevaron mi carro a hacerle el cambio de aceite Pues llegó como media hora tarde por mí Porque resulta, ay no me dejan estas Ok Porque resulta, muchachas, que cuando ya le iban a entregar el carro Cuando lo van sacando, que se le tira todo el aceite al carro Por aquí les voy a poner una fotito, verán porque me mandó una foto Les te dan un reguero de aceite Pues ahí les tuvo que decir, tuvieron que volverlo a meter el carro Pues yo esperándolo allá sentada fuera del trabajo, era la última Y está una muchacha, muchachas que yo no sé de dónde apareció Pero andaba súper high la muchacha Bien marihua Me tenía de nervios, le digo a mi mamá Ay ya se me figuraba ahí que se pasaba conmigo Ay esperen Listo muchachas, corté porque la valera andaba buscando paper cool Les digo que ya se me figuraba que se pasaba la mujer y andaba, me daba miedo Pero luego les digan que yo creo que se sentía artista o no sé Porque se sentaba y luego se paraba Y luego hacía Ay, ¿dónde pongo el teléfono? Acá, espérame Lo voy a poner aquí Para actuarle muy bien Yo también me creo artista en la marihuana Se sentaba y luego se paraba y luego se ponía No sé, pero traía un curón también Yo no sé de qué se reía Y luego se paraba y lo hacía Ay, pues sabe Pero así, ay no yo de nervios del hombre que no llegaba Bueno pues total Que fuimos a hacer eso y luego ahorita en la mañana No, ya llegamos aquí como media hora Ayer un friego de trabajo, un calorón Unas, sudé como puerco, marrano, coche Que ya sé que está pensando mi mamá Les voy a platicar que llegué con el sicirisco Todo rosado, muchachos Bueno, el sicirisco no Las, las nalditas Ay, sudé un montón Mucho, mucho Porque me tenían en el último piso Y en el último piso no hay aire Pues en ningún piso hay aire Pero menos llega para allá pues Y ay no, ya andaba en fría Como ya le agarré la onda Ahí al trabajo de cómo Cómo hacer mi porcentaje y eso Pues ando en fría, muchachos Y Y pues Ya que tarde Y luego está en clase la Valeria Y pues ya Luego ¿Cómo me interrumpen? ¿Por qué no se calla? Pelense por otro lado Pues por qué no te vas a hacer el plato sola Yo te gané aquí Ay Ya se acabó el play Ok Bueno pues Y resulta Que bien tarde, ¿no? Llegó como media hora más tarde por mí Pues ya nos vinimos directo para la casa Llegué Y me fui con las chamacas Por un café Y ya en cuanto llegué Me metí a bañar en friega Llegué aquí a la casa Como a las ¿Qué horas serían? Casi 10 yo creo Pero estaban dando la novela Ay Ya se está acabando la novela Y sí Me metí a bañar en friega Y todo Pues buscando vaselina Muchachas Para embarrarme ahí En el que les conté Y pues no teníamos vaselina Y pues se me vino a la mente Les voy a dar un Ahora sí que como dice Mavi Este tip les doy Porque su amiga Shelita soy Cuando tengan bebés ¿De cuál te llamas? Y si te dije Pues pírame Pues tengo que llegar al punto Mi mamá ¿Qué pone de? Bueno Las que tengan niños chiquitos O cualquiera se puede rozar Miren yo Ya voy para mi cuarto piso Y también me rozo Pues Pues cuando yo tenía chiquitas Las niñas A mí no se me rozaban Las chamacas Pero pues obviamente Llegan Alguna vez Que se rozan Y no les servía La pomada de bebés Y mi hermana Una vez me dijo Que su suegra Le dijo Que con manteca Muchachos Con manteca Santo remedio Y fue lo que empecé a usar yo Cuando se me llegaban a rozar Y O sea En el momento así Que alivia Pues total Que ahí al que les conté Lo traigo listo Para guisar el huevito Porque me puse manteca Para guisar los frijoles ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? ¿Qué sacas? Ay Ok Voy a cortar este pedazo Y ahora en la mañana Me dice mi mamá ¿Y manteca? ¿De qué te pusiste? ¿De puerco? ¿De puerco? ¿Es la buena para los frijoles? Ay No puede ser Malditas drogas Yo creo que la muchacha Me pasó un churrito Una chat ¿Cómo se llama? Una tasha Ay Pues bueno Qué barba Una chat Te iba a decir Ay no No tengo juicio muchachas No Por eso se avergüenzan de mí Y pues bueno Así ha sido mi vida Estos días Pero Fíjense que A pesar de que me desespero mucho En el trabajo Ahora sí Como que ya le estoy agarrando Esa borrecita Pero Siguen siendo muchas horas Muchas horas Y pues así Ahorita ya Pues se llevó El Esteban Se está llevando el carro Hasta que le entreguen el de él A ver ¿Qué ondas? Esperemos que se lo entreguen Antes de irnos Si no pues vamos a tener Que rentar un carro Para Para irnos él y yo Porque pues él Se tiene que regresar Valeria Valeria Y pues Pues así muchachas Aquí vamos a andar A ver qué Qué más grabamos Mi mamá Se fue a llevar a la Ángela Ahora Ay no les termino de decir Ok El Esteban se fue ahora En su carro A dejarlo al dealer Yo me fui atrás de él En el mío Y mi mamá Fue dejar a la Ángela A la escuela Y luego El Esteban me vino A dejar a mí aquí A la casa Y luego fui Recogí yo Mi mamá se fue a la segunda Y luego me fui yo En el carro de la Jimena A recoger a la Ángela Y me está hablando La Jimena ¿Dónde está? En mi carro Me tengo que ir a trabajar Y eran las 10 de la mañana En cuanto entré yo La Jimena ya salió Para irse a trabajar Y así Y pues resulta que en la mañana Me di cuenta yo Cuando Cuando me vino A dejar el Esteban Que mi carro Está tirando aceite No le dejaron bien Entonces Cuando venga el Esteban Vamos a ir Vamos a ir ahí Y al Walmart Pues a decirles Que arreglen bien Que arreglen bien El asunto Porque Dios guarde la hora Y pues hasta aquí Me reporte Joaquina Ahí les sigo informando Cómo sigo el sisirisco Les mando un besote El ratito nos vemos Qué bonita te ves Lavando los trastes Esperancita Pero Te van a regañar María Valeria Saluda a la audiencia Hace mucho que no la saludas Ya ni mantequilla tiene eso Le metí los Los cuadritos A ver Me olvides Morrita Yo ando muy bien Entrada aquí Limpiando mi cuarto Y resulta que recaló El Esteban ya Que ya está listo Su Su Carro Así que Vamos a ir por él Y vamos a ir a dejar A la Ángela Porque tiene una junta Ahorita en la escuela Y Pues sí Lo que vamos a hacer Mi mamá Se acostó un ratito La Valeria Todavía está en clase La besaban así Uy hijas La estoy lavando Ahorita Tengo la Mi cobija en la Secadora Y la del Esteban en la lavadora Con las morritas Que si con quien hablo Me dice Viéndome con cara Y esta loca Está hablando Su Bueno pues eso Espérenme tantito Voy ya a ponerme tenis Y todo para irnos Me las voy a llevar conmigo Ya llegamos a la agencia Muchachas Ya va a ir el Esteban Por su litrito Vamos a ver Qué tal quedó Muchachas El vehículo motorizado Esperemos que haya quedado bien No le pudieron arreglar Lo que está quebrado De la refrigeración Porque se le venció la seguranza Algo así No sé qué fregazo Entonces le dijeron Que para En 30 días más Volviera a hacer la cita Para traerlo Y Y arreglarle eso A ver qué onda Ojalá que haya quedado bien Porque ya No me voy a tocar sin carro A ver el gordito Nos sentimos raros Somos casi los únicos Que andamos con máscara Todo el mundo ya Sin máscara Se pasa Esperancitos Bueno muchachas Ahorita nos vemos Ya tengo aquí 26 minutos Esperando Muchachas Ahí ya salió el Esteban Yo creo que está esperando A que le A que le entreguen el El Esteban Mubi Se me quitó Nada más que yo estoy Muy entretenida Aquí en el carro Déjenme buscarla Estoy muy entretenida Aquí en el carro Terminando la miniatura Del video Que les voy a poner Ahorita del día Que llegó mi mamá Estoy viendo para allá Porque va para allá A lo mejor ya se lo veo O no ahí viene A ver qué me dice Espérenme Ey ¿Qué pasó? Lo quedó mi mamá Ya Lo paso para allá ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde? ¿Qué vamos a hacer? No sé ¿Qué ratita hay a ver? Pues dime No sé No, pinches cabrones Mi garantía Se me ha entrado en dos meses Y mi pago Por eso pago tanto Porque mi seguranza Del GAP Ya viene incluida En el pago del carro Se me acabó en marzo Y nomás me cobró El GAP Sí, se me acabó Y el pago Se me ha entrado en el carro Todo el mundo Pero ya no tengo garantía Con razón me tuvieron Sin Virginia Que ya se me iba a acabar Pero yo nunca pensé que Pues sí Tú nunca haces caso En nada Que te lleguen Muchachas Espérenme Ahí está el litrito Muchachas Ay, gracias a Dios Es muy fácil Muchachas Acostumbrarse A lo bueno A no batallar Pues Más que nada A no batallar A no batallar Que acostumbrarse A estar batallando A ver A quien se acostumbra A batallar Por nadie Y cómo me hacía falta Mi carrito Qué bárbaro Me estuvieron llevando Y todo Y o sea También dices Ay pues Y allá va Te llegan al trabajo Te vas al trabajo Y ahí está el carro Doce horas parado Pero pues No es la misma Tú sabes que vas a salir Y vas a salir corriendo Subirte al carro Y órale para tu casa En cambio Ya ven ayer Miren Que cosas pasan Y Por más de media hora Que estuve esperando el esteo Pues ahora lo que vamos a hacer Es esperar a que nos hable la Ángela No sé Qué vamos a hacer ¿Cuándo nos vamos a ir o qué? Porque nos queda muy lejos Irnos a la casa Entonces Lo que Lo que Vamos a hacer Como les digo Es esperar a que nos hable Y para ir a llevar ahora Este carro A que chequen Por qué está tirando El aceite Si Ay no Qué re brutos Son Qué bárbaros Dios guarde la hora Se queda sin aceite Ya que nos vamos a ir Y todo eso Se nos desviela el carro Ay no olvídense Catástrofe Total Pero pues bueno Las voy a dejar Porque ahora sí Ya me metí aquí A calle grande Y ahorita nos guachamos Se vino el Esteban Aquí muchachas A una refresquería Pero no se baja todavía No sé qué está haciendo Ahí en el carro Van a estar viendo De adentro Ya han de decir Ya está bien Espérenme 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 Porque dice La máscara en el carro Aquí me era muchachas ¿No se te quitó? No Pedí un cóctel de elote Muchachas yo Y le está dando una torta de cabeza Ay una famaica Pero nada más Tiene una así de botellita Muchachas andan Pero bien mugrosas Aquí está mi cóctel de elote Muchachas En otras partes Les dicen esquites Le dicen elote en vaso Nosotros le decimos Cóctel de elote Tiene mayonesa Queso Mantequilla Limón Chile Me pasé con el chile Muchachas Ay me quiero ver Cuando están saliendo Los elotes Ustedes saben Por qué Si masticamos el elote Cuando va para afuera Sale entero ¿Te habías dado cuenta de eso? ¿Por qué será? Yo voy a levantar encuestas El estado me está diciendo Que cuando vaya Y descoma el elote Que grave Grabo ¿Quieren ver? Vale No les he perdido Tanto el respeto Llegamos del Walmart Muchachas Según esto Está todo bien con el carro A ver si es cierto No les he perdido Bye